Ya una semana que estoy aquí, me estoy acoplando, me estoy cogiendo al equipo ahora sus cosas y de momento muy contento, ilusionado, motivado, todo renovado para aportar desde ya lo máximo para conseguir cosas importantes aquí. ¿Qué te has encontrado cuando has llegado aquí? Me he encontrado un equipo con mucho nivel, gente muy consolidada tanto en esa categoría como en superiores y bueno, un club familiar también con todo para que el futbolista mejore y se sienta a gusto y de ciudad te puedo hablar poco porque no he tenido mucho tiempo, he estado liado con el viaje a las palmas y tal, o sea que poco a poco iré conociendo supongo, pero de primera bala me ha encantado. ¿Qué sensación ha estado el club, el equipo, qué se respira? Pues se respira mucha ambición, mucha responsabilidad de hacer las cosas bien, que te lo puedes tomar como presión o como ayuda a mejorar, entonces como te he dicho antes también compañeros de altísimo nivel, que bueno, seguro que aprendo mucho de ellos y también como te comenté un club familiar cercano, todo a nuestra disposición, así que de momento muy a gusto. ¿Qué versión de Pablo quieres que se vea aquí en el reino, qué se podrá ver de Pablo? Pues mi intención es una versión mi mejor mejorada, es decir, alcanzar mi máximo nivel y crecer con el equipo, así que mi intención cuando vine aquí es eso, es adherirme a un proyecto ambicioso, adherirme a un proyecto con muchas aspiraciones y llevar las mías junto con las del equipo, así que ya te digo, mejorar y crecer. Es un año de presión, pero bueno, también de ilusión. No es presión, al final uno mejora más cuanto más se le exige, por tanto exigencia aquí máxima, exigencia personal también máxima, tengo muchas ganas de hacerlo bien y de autoexigirme, así que estoy en un lugar idóneo, yo creo. Y bueno, la afición de León, ya sabes que es importante, bueno, lo has comentado antes, que va a ser una colaboradora necesaria en este tramo de temporada. La afición de León, me han dicho que aprieta, que está con el equipo, así que yo espero que se enganche porque creo que estamos haciendo las cosas bien y yo creo que pronto cogeremos velocidad crucero para que vuelvan a disfrutar igual o más que este pasado, así que eso, que esté con nosotros, que nosotros estaremos a muerte en el campo. Gracias. 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 Gracias.